¡Hola a todos mis amigos de YouTube! Hoy vamos a hacer esta escena con varios árboles de una manera algo sencilla usando un pincel personalizado. ¡Comencemos! En un nuevo proyecto cambiamos las dimensiones de manera que el encuadre de nuestra cámara sea cuadrado. Dibujamos un árbol sencillo. Nos aseguramos que el árbol esté en el centro. Sacamos una imagen con Control-R y la guardamos en formato PNG. Cerramos el programa. Seleccionamos la imagen que guardamos y la copiamos a la ruta de los pinceles de Moho. Abrimos nuevamente Moho para que la imagen que acabamos de copiar se cargue entre los pinceles. Creamos un nuevo proyecto y dibujamos una línea con un grosor considerable. Abrimos los pinceles y seleccionamos nuestro árbol. Cambiamos el valor de Brush Jigger Angle a 0 y Brush Spacing a 100%. Podemos mover los vectores de nuestra línea para ver cómo afecta a los árboles generados. Ahora seleccionamos toda la línea y aplicamos el script Split Curve con un valor de 10. Con la herramienta de ancho de línea modificamos los vértices independientemente para variar el tamaño de los árboles. También podemos variar la posición de los árboles moviendo los vértices. Para que el color de la línea tenga efecto sobre los árboles debemos entrar a la configuración de pinceles y activar Pink Brush Using Strobe Color. En una nueva capa con la herramienta Freehand distribuimos árboles mediante trazos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!